¿Se solucionó el caso de Paula Salinas, Toni? Sí, se solucionó. Bueno, no se solucionó. Pára, te están diciendo cachimbo. Bueno, ya, bueno. Sí voy a comenzar clases, o sea, no es que acabo de ingresar, pero gracias por recordarme el hecho de que se me acaban las vacaciones. Yo voy a renunciar a mis clases, por eso a partir del lunes salimos a las 7 de nuevo. Es cierto, a partir del lunes salimos a las 7, ya no 7 y medio, 7 de la noche. Así es. Felizmente, porque el otro programa se tuvo que pasar a otro horario para no competir con nosotros. Pero bueno, vamos a hablar del caso de Paula Salinas, porque al fin se resolvió. La Federación Peruana de Bollíbol se pronunció, la Febochi se pronunció. ¿Qué dijo la Federación Peruana de Bollíbol en un comunicado oficial dentro de su página de Facebook? Mencionó todos los pasos y procedimientos que tomaron para decidir que Paula Salinas era peruana. O sea, desde... Una línea de tiempo, no sé siquiera. Una línea de tiempo. Nos lo hubieran puesto en una infografía, la gente lo hubiera leído más divertido. Tiene un video de Playground. Claro. O sea, hubiesen hecho un video como que en el 16 de noviembre comenzó la Liga Nacional y el 22 de noviembre el Deport comenzó a fracasar. O sea, hace un línea de tiempo, es más interesante. Pero bueno, lo que básicamente ocurrió es lo siguiente. La Federación Peruana de Bollíbol le consultó a todos. Le consultó a Febochi, le consultó a la Sudamericana, le consultó... Y los voy a mencionar porque ellos lo mencionaron. Al presidente Rafael Lloreda, al encargado de deportes Marcelo Rangler, al presidente de la Federación Chilena, Jorge Luis Pinto, ¿no? Sí, gracias. Pino. Pino, perdón. Y todos accedieron, supuestamente, a que Paula Salinas fue como nacional en la Liga Peruana. Con una condición, que tenga transfer. O sea, no nos importa lo que hagas en tu Liga Peruana, pero hazle el transfer a la chilena. Sí, es cierto. Eso es verdad. Saludos a Renato. Sí, soy criminal, ¿ok? Soy criminal. Así es. El tema con la Federación Peruana de Bollíbol es el siguiente. Nos ha dado una línea de tiempo de lo que ha hecho para decirnos, bueno, la Federación tomó la decisión. Y lo más interesante es que dentro de su comunicado dice que la Confederación Sudamericana y Marcelo Rangler, todos los mencionados, le dijeron a Perú qué da a decisión de la Federación Peruana de Bollíbol. Lo que ya sabíamos. Esto ha sido una decisión interna de la Federación Peruana de Bollíbol. La Confederación Sudamericana, si es que de verdad les han preguntado, porque tampoco es necesariamente que les hayan preguntado, lo que dijo es, hagan transfer para que no meterse en ningún problema con la Internacional, como ya los hemos salvado de Patricia Aranda una vez. Exacto. Y en su liga doméstica hagan lo que se les dé la regalada. O sea, no tenían que poner todo un comunicado. Bastaba con que, como lo dijimos el lunes en Sobre la Net, sí se puede, pero tiene que estar en el reglamento de la liga. Entonces, bastaba con que pusieran en la liga... ¿Qué has hecho? Se tiró una puchara por ahí. Bastaba que pusieran en el reglamento de la liga nada más que, a partir de hoy, jugadoras con doble nacionalidad, que no tengan la nacionalidad deportiva peruana, pero que sí la tengan bajo la ley, o sea, cuenten con pasaporte peruano, pueden militar sin ocupar una plaza extranjera en la liga. Bastaba con eso. Porque ahora eso abre varias preguntas. El caso de Paula Salinas va a sentar un precedente para que todos los demás clubes puedan usar a una jugadora con doble nacionalidad en la cancha como jugadora peruana. Hasta donde entendemos, Paula tiene varias cosas, en realidad, que tienen que ver con la decisión. Uno, que ella nació en el Perú. Eso significa que si la jugadora no nació en el Perú, no aplica. O sea, la federación tiene que crear reglamentación acerca de esto. No simplemente puede decidirlo de un día para otro. Esto significa que una jugadora que se nacionaliza automáticamente puede jugar como peruana sin importar la nacionalidad deportiva. Entonces, todas nacionalizan, eso de una buena vez. Exacto. ¿Cómo funciona? La federación tiene que renunciar también porque, digamos, las otras dos chicas que están involucradas en este caso, este año, son Milagros Hernández, que tiene todos los papeles de Venezuela para jugar como peruana, que se le da la gana. Y Patricia Aranda, que tiene todos los papeles de la Federación Española, Real Federación Española. La Real Federación Española de voleibol. Para jugar como peruana. Es más, ella tiene una carta que dice, llévensela, por favor. O sea, no, por favor. Llévensela. Nosotros le agradecemos todo lo que ha hecho por nuestra selección, pero ella ya no está en los planes de la Real Federación Española. Si ella desea jugar en Perú, es lo que ella desee. Así es. Bueno, solucionó el tema de Paula Salinas. Sí, Pabuachi se pronunció también. ¿Qué dijo? Dijo en una nota de prensa que dos de sus jugadoras habían debutado en ligas internacionales. Beatriz Novoa en España, que eso hay que tener cuidado, porque si jugadoras chilenas comienzan a salir al extranjero, van a venirse como Colombia se vino y como se vino en Argentina. Chile no va a ganar. Y que Paula Salinas había debutado en la Liga Peruana como nacional debido a su doble nacionalidad. O sea, respaldó lo que dijo la Federación. Así es. Bueno. Paula va a jugar como nacional. Sí, bueno, acá finalmente nos ponen, pero no es incongruente tener transfer y que jueguen como nacional. Nos pone Miguel Arriola, un saludo. Gracias, Miguel Pobalcos. No, en realidad el transfer es simplemente respetar la reglamentación de la FIBB. Claro. Y bueno, si en nuestra liga, como pasa en la liga argentina, hasta donde me explicó nuestro amigo Diego Solera, el que le mando un saludo, y también en la liga italiana, el jugador que tiene la nacionalidad de ese país, más allá de su nacionalidad deportiva, no ocupa una plaza extranjera. Yo creo que le sería bastante beneficioso a la liga. Sí, pero el tema con las otras ligas es que las otras ligas tienen reglamentación específica acerca del tema. O sea, no es que tú un día llegues y digas, oye, tengo carnet de argentino, por favor, quiero jugar. No, hay una desplazificación dentro de las bases de la liga que no están en la Federación Prena de Bolívar. Solamente para terminar, porque también vamos a dejar... Sí, es muy largo ya. Vamos a dejar el caso porque uno, o la salida, a mí me cae bien. Sí, a mí también. O sea, la conocemos desde Tarapoto 2016, imagínate, pues. Más atrás, desde Chosica 2014. Yo la veía desde que entrenaba en Red Alta, en la cancha de cemento, de surco. Ya, desde ahí la veía. Claro, yo recuerdo que tenía un peinado así espectacular como si fuera un bode. Fue gracioso, eso lo cuento rápidamente, porque yo un día llego a la Academia de Red Alta a hacer una nota, fui, o a hacer una nota con Armando Martens, que es el director, al que le mandamos un saludo. Y en eso llego y veo a las chicas, ¿no?, entrenando en CME, como siempre, como son todas las academias acá en Perú, ¿no? Y en eso, me quedo mirando y digo, Armando, Armando, una pregunta, ¿esa no es la armadora de Chile? Esa no es la armadora, o sea, la armadora titular del equipo de menores de Chile, ¿está entrenando en tu cancha de surco llena de huecos? Y me dice, y me dice, sí, ella viene todos los veranos a entrenar con nosotros. No, yo no sabía eso, pero yo sabía que era peruana y que era de regalte, pero no sabía que venía a entrenar con nosotros. Bueno, Tony, la gente está muy preocupada por tu salud. Escúchenme, tranquilidad. Les voy a explicar lo que pasa. Es la Britney Spears al voley. ¿Sí o no? Todo comenzó cuando tenía 27 años, un día decidí cortarme el pelo y a partir de ese momento me lo corté. Todo el año pasado no me lo corté, get over it, ya. Pero menos mal que ya no te filmas haciéndolo, porque me parecía repugnante verte en las redes sociales afeitándote. Pero tenía seguidores, ¿verdad? ¿Sí? Tenía un montón de seguidores que solamente se conectaban para verme cortar el pelo. Algunos fetichistas, algunos no. Algunos, mira, Jeffrey, Jeffrey Arana, al que le mando un saludo, que tiene este mismo corte de pelo, conversábamos acerca de técnicas de ropa. Pero bueno. Todo un arte, ¿ah? Todo un arte, una ciencia. Sí, en realidad, sí. Se acabaron los problemas con Pablo Solina. No sabemos si se acabaron, pero ya no le vamos a tocar más que la federación haga lo que quiera y si latino quiere reclamar cuando se enfrente a Depor en la baja. Que también ahora que tiene tres extranjeras, Depor, legalmente. Sí. Y eso se salve, o sea, digamos, tres extranjeras ya es la mitad del equipo en cancha. Sí. O sea, no tenías nada, ya tienes la mitad. Más Sandra Chumacero, que es una central correcta para Perú. Lo que puedan hacer sus puntas, una opuesta que pegue. Sí, bueno, acá la gente denuncia si has perdido alguna apuesta. Él pierde apuestas toda la vida conmigo, así que no se preocupen. Es cierto. La capacidad que tengo de adivinar resultados no se activa cuando hago apuestas. Sí, es cierto. Yo salí a Brasil y a Italia en el Mundial de Italia. ¿De Italia? Porque yo dije que la final iba a ser Brasil-Italia. Ah, sí. Ajá. Yo dije que la final iba a ser Brasil-Italia y al día siguiente me dijeron aposté todo mi dinero a Brasil-Italia y le asigné el chin a Estados Unidos. Bad look. Lo sentí. Ya saben. Adiós.